bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida vamos a ver el tema el teatro qué es el teatro y cuál es su origen el teatro nació en Atenas Grecia entre los siglos quinto y sexto antes de cristo los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio dios del vino y de la vegetación estas primitivas ceremonias rituales acaban evolucionando hacia el teatro constituyendo uno de los principales logros culturales de los griegos pero cuál es el objetivo de un teatro objetivos del teatro como género dramático más allá de presentar un mero entretenimiento para los espectadores las obras teatrales buscan remover las conciencias generando así un cambio en la mente y en la vida de quienes puedan apreciarlas esto esto conduce a a la persona a ser mejor persona a la formación de valores a la construcción de una sociedad justa pacífica con valores y virtudes una sociedad que se rija por la ética esto quiere decir que busque el bien colectivo la verdad la justicia y la paz porque es importante el lenguaje no verbal en una obra de teatro la expresión corporal en el teatro el lenguaje oral establece relaciones personales pero los signos no verbales expresan información sobre acontecimientos externos y se pueden usar de forma muy creativa el ser humano con la expresión corporal establece una forma del lenguaje universal de las artes escénicas por ello es tan imprescindible y recurrente en el teatro y con el lenguaje corporal el ser humano expresa también emociones sentimientos ideas temores diseños de vida proyectos es decir el mundo interno que habita en cada ser humano qué es el teatro y cuáles son sus elementos el teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad es una de las artes escénicas es decir aquellas que tienen lugar sobre un escenario y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores discursos un guión música y escenografía a continuación explicaré qué es el teatro su origen elementos que lo componen y otras características además tipos de teatro y grandes obras los primeros aspectos que mencioné nos van a servir para profundizar las ideas esenciales ya expresadas nuevamente nos preguntamos qué es el teatro reafirmando el teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad es una de las artes escénicas es decir aquellas que tienen lugar sobre un escenario y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores un guión discursos música y escenografía entonces reafirmamos la idea compartida anteriormente el teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con muy distintos fines pero siempre comprendido como una herramienta para comunicar ideas masivamente de hecho los antiguos griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana poniendo en escena sus mitos y sus célebres tragedias por otro lado también las vanguardias del siglo 20 vieron en el teatro un campo de experimentos en el cual podían someter al público a experiencias y reflexiones de distinta índole se trata pues de una forma de arte muy versátil que combina el ejercicio intelectual con la representación de situaciones graciosas conmovedoras impactantes etcétera pero es importante mencionar que el teatro desarrolla habilidades como la memoria como la intercomunicación verbal facial corporal etcétera por lo que el teatro conduce a la socialización al trato con las personas a la convivencia a la participación de ideas y de talentos asimismo a la relación continua y al convivir para fomentar la amistad y para fomentar una serie de valores y virtudes que se comuniquen como mensajes para transformar la sociedad existen muy variadas formas de representación teatral algunas de las cuales ni siquiera tienen lugar dentro de un teatro sino en la calle y algunas incluso exigen la participación del público aunque ambos términos suelen usarse como sinónimos en sentido estricto conviene no confundir el teatro la representación escénica con la dramaturgia la escritura del texto teatral el primero es un género escénico mientras que la segunda es un género literario tampoco debemos confundir el teatro en tanto género artístico con el teatro como edificación en la que tiene lugar este tipo de representaciones ya hemos hablado del origen del teatro aunque distintas formas de representación teatral o escénica como danzas bailes religiosos o ceremonias de tipo de todo tipo tuvieron lugar en la sociedad humana desde sus épocas más primitivas el teatro como forma de arte proviene de la antigüedad clásica específicamente de la grecia antigua eso no significa que no hubiera antecedentes importantes en culturas anteriores como la egipcia por ejemplo era muy común en el imperio medio de la presencia de actores que disfrazados con máscaras relataban los mitos fundacionales de la muerte y resurrección de osiris sin embargo fueron los griegos los primeros en cultivarlo profundamente incluso la palabra teatro deriva del vocablo griego teatron que traduce sitio para contemplar del verbo teaoamai que significa mirar del que provienen también teoría las representaciones de la época se daban en una en un espacio central para la actividad cívica y solían asistir los ciudadanos de todas las edades como parte de su educación cívica política y religiosa según aristóteles en su poética los griegos antiguos consideraban el teatro un lugar en el que podía purgarse podían purgarse las pasiones bajas del ser humano a través de la puesta en escena de situaciones conmovedoras este proceso era llamado catarsis y garantizaba que salieran del teatro mejores ciudadanos de los que entraban estamos entonces ante un sentido ético y moral buscar ser mejor persona hacer el bien y evitar el mal construir una sociedad justa inicialmente estas representaciones eran rituales religiosos de cultos a dioses específicos como dionisios posteriormente fue desarrollándose como un género artístico poético diría aristóteles así los grandes dramaturgos clásicos de grecia sofocles eurípides y esquilo emplearon la tragedia y en menor medida la comedia como forma de interpelar su cultura y exponer los dramas culturales de la época centrales en la construcción del imaginario de occidente no en baldes estudian y representan todavía en el presente y su influencia se puede hallar en los grandes dramaturgos de las épocas posteriores cuáles son las características del teatro el teatro en tanto forma artística presenta las siguientes características primera consiste en la puesta en escena o sea la representación en vivo de alguna historia o situaciones en las que interactúan distintos personajes dicha representación tiene lugar generalmente en el escenario de una instalación propicia un teatro anfiteatro auditorio etcétera aunque también puede darse en otros ambientes públicos o privados generalmente se representa ante un público o audiencia que dependiendo del tipo de puesta en escena puede verse más o menos involucrado en la pieza siendo espectadores pasivos o teniendo algún grado de participación real o simulada en ella este es el segundo aspecto tercer elemento requiere de la actuación de profesionales entrenados en la representación que se llaman actores que encarnan a los diferentes personajes del relato y que les dan vida antiguamente estos actores eran sólo hombres y empleaban máscaras que ilustraban el carácter del personaje cosa que aún sobreviene o sobrevive mejor dicho en variantes teatrales orientales como el teatro del no japonés otro elemento los relatos representados siempre incurren o mejor dicho ocurren en presencia del público es decir en un presente recreado rara vez interviene un narrador que cuente parte de la historia aunque también es posible y finalmente el espacio teatral puede contener material escenográfico decoración y ambientación así como utilería o puede apelar a la imaginación para suscitarlo todo puede si son lugares cerrados a ver luces incluso que destaquen momentos específicos o personajes momentos de diálogos o escenas para resaltar el mensaje de la obra de teatro cuáles son los elementos teatrales toda pieza teatral consta consta de los siguientes elementos un escenario que es el fondo sobre el cual transcurre la acción y que puede o no identificarse con el mundo real en él suelen hallarse los elementos de la escenografía que forman parte del decorado y que le aportan atmósfera a la representación muchas piezas sin embargo prescinden de escenografía y simplemente usan la actuación para suscitar el fondo el decorado e incluso la utilería un segundo elemento objetos de utilería que son objetos con los cuales los actores interactúan por ejemplo espadas flores árboles árboles vasos mesas sillas y una gran cantidad o una larga lista de objetos que se utilizan en los diferentes en las diferentes escenas pueden hallarse en escena siendo reales o simulados o pueden suscitarse mediante la actuación y la imaginación un tercer aspecto son los actores los más importantes de toda pieza teatral quienes encaran toda clase de personajes y llevan adelante la obra al representar las acciones del trama o de la trama el guión o sea el texto dramático que contiene las indicaciones para representar la obra y que puede ser más o menos obedecido por el director de la obra ahora bien cuáles son los tipos de teatro el teatro de inmersión incorpora al público en la obra desde tiempos antiguos el teatro se ha diferenciado de acuerdo a ciertas características de su representación así suele hablarse de géneros teatrales entre los que se distinguen formas mayores más largas y más elevadas y formas menores más breves y más populares a continuación las veremos por separado formas mayores en teoría en las que son más exigentes para el público y los actores dado que requerían de largos tiempos teatrales y muchos actos tenemos la tragedia la comedia y podríamos también mencionar la tragicomedia veamos un poco la primera la tragedia según aristóteles es el género que representa a los seres humanos mejores de lo que son para así luego mostrar su caída en desgracia es un género nacido en la antigüedad y poco cultivado hoy en día porque a la gente no le gusta ver el sufrimiento comedia es el siguiente elemento aspecto aristóteles lo definía como un género que representa a los seres humanos peores de lo que son para así poder reírse de ellos esto es particularmente importante cuando la burla está dirigida a los poderosos la comedia también nació en la los días aquí por ejemplo tenemos la satírica que es una forma de reírse o de burlarse de los poderosos de la gente que ejerce ejerce alguna forma de hegemonía social política cultural educativa etcétera tragicomedia originalmente conocida como drama se supone que es un punto intermedio entre tragedia y comedia en la que pueden reconocerse elementos de ambos géneros formas menores son aquellas que por ende cuya representación requiere de menos tiempo son muy abundantes pero las más conocidas son la primera auto sacramental piezas teatrales cuyo tema gira en torno al tema religioso la encarnación la pascua la salvación jesucristo la virgen maría la navidad etcétera específicamente a la tradición cristiana fueron muy comunes durante el medioevo europeo luego tenemos como un segundo elemento el entremez una pieza breve de tipo cómico que representaban en los entreactos de una comedia mayor o sea cuya representación tomaba más tiempo en tercer en tercer punto o orden tenemos la farsa una forma breve de comedia que lleva los límites de la realidad al absurdo haciéndola grotesca estamos entonces ante realidades creadas que no necesariamente forman parte de un teatro serio sino que y de la verdad sino que muestran la dimensión fraudulenta del ser humano y de la vida social el monólogo que es el cuarto elemento es una pieza teatral breve en la que hay un único personaje en escena que habla para sí o para el público pero él habla y en la única comunicación verbal y corporal facial que se establece en la que aquella persona que aparezca en escena realiza no existe alguien pues con quien realizar un diálogo alguien que le interpele tenemos el bodevil como quinto y último elemento es una comedia ligera cuya trama se basa en los equívocos las malas interpretaciones y tienden a estar llenas de escenas amorosas y números musicales dije que era el último pero es el antepenúltimo como último ahora sí y sexto elemento tenemos el melodrama es una forma modificada del drama que refuerza sus contenidos emocionales con la intervención de la música de orquesta antecesora de la telenovela de nuestros días ahora bien por otro lado puede clasificarse el teatro de acuerdo a lo necesario para su representación en teatro de cámara teatro de calle teatro de títeres teatro de inmersión veamos el primero teatro de cámara variante europea teatral de público reducido y escenario pequeño próximo que busca aproximar emocionalmente a los espectadores a la trama luego el teatro de calle aquel que no requiere de escenario sino que se hace al aire libre en espacios públicos o incluso entre la multitud tercer aspecto tenemos el teatro de títeres como su nombre lo indica es una variante infantil o no que emplea muñecos en lugar de actores evidentemente con las voces de los actores que para ello prestan sus prestan sus voces y cuarto tenemos el teatro de inmersión son aquellas variantes vanguardistas que incorporan al teatro a la obra o mejor dicho son aquellas variantes vanguardistas que incorporan al público a la obra y esto es algo novedoso ya sea como espectadores silenciosos pero presentes en escena o como partícipes involuntarios de la trama vamos como un punto final a las grandes obras de teatro algunas de las más conocidas obras de teatro en todos los tiempos son las siguientes ustedes podrán estar de acuerdo o no y me parece excelente que ustedes en los comentarios anoten si están de acuerdo por qué sí por qué no o incluso que ustedes incorporen algunas de las obras que yo haya omitido pero que a su parecer les parezcan que deben de aparecer que deben de considerarse en esta exposición la primera que yo propongo es edipo rey de sófocles luego la orestíada que son tres piezas esta es de esquilo la vida es un sueño de pedro calderón de la barca fuente ovejuna de lope de vega don juan tenorio de josé de zorrilla el enfermo imaginario de molier fausto de del guete el jardín de los cerezos de anton cheyov o cheyov casa de muñecas de henrik eipsen la casa de bernarda alba de federico garcía lorca la cantante calva de uyen y onesco esperando a godot de samuel beckett bueno pues estas son algunas de las obras con carácter internacional y universal que según los críticos de la literatura son obras completas vastas y ricas en contenido literario hasta aquí esta exposición sobre el teatro que he realizado a petición de algunos alumnos agradezco a todos ustedes amable atención nos vemos en la siguiente sesión in noticia veritatis proficere pax et bonum